¿Cómo agregar alarmas a tu SmartWatch T500 Plus Serie 7? Te lo voy a mostrar después de la intro Hola, soy José Miguel, bienvenidos a mi canal Para poner una alarma es súper sencillo en este reloj Simplemente le das aquí a este botoncito Luego busca la opción que tiene el reloj Simplemente le das a la flechita de más Y automáticamente aquí en tiempo vas a elegir Obviamente la hora en la cual tú quieres que suene M a M según como de costumbre girando las perillas correspondientes Luego le vas a dar a aceptar Luego lo que le das a aceptar Tienes la opción de repetirla De poner un tono que tú quieras Y también de darle a tipo de alerta Como tú quieras Simplemente cuando termines y es muy importante Le das aquí y automáticamente se va a guardar Ponlo en el rojo para que suene Porque si lo pones ahí no va a sonar Vuelvo y repito rojo Y simplemente le das así Y automáticamente ya está programada Cuando está así en rojo está programada También puedes agregar varias alarmas Con el mismo procedimiento que te mostré anteriormente Aceptar Y listo Le das acá Y ya tienes varias alarmas disponibles Para que te despiertes a tiempo Espero que te haya gustado este truco Pero si fue así por favor Regálame tu like para que me apoyes Comenta y suscríbete Porque tengo mucho más contenido de tecnología Solamente para ti No se me van a pedir tampoco La frontera rosa José Miguel es un canal de TENOPIN Con más contenido para ti Hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!